y ay no pueden ver los ingredientes o de veras pero pues aquí se los muestras si aquí se los voy a mostrar y la aquí tenemos esta esta ya están teniendo bloopers ahorita vitamina e esto la puedes encontrar en el 99 vitamin e oil y luego tenemos este barista barista de cualquier marca tratamiento para pelo mascarilla para mascarilla para el pelo perdón una crema hidratante oxi a prox y agua oxigenada yo ya y tenemos pozole y menudo y pozole y de todo no denis vuelves a decir otra vez porque mi hija todos los dijiste así pues parece que estas afuera en el puesto vendiendo tacos de canasta hola amiguitos como estan espero que se lo estan pasando bien aquí estoy con mi mamá hola este vamos a hacer un tratamiento para que tengan sus manos suavecitas como seda van a quedar como seda ajá puede ser como para un spotty este si quieres que ir a una fiesta y quieres que tus manos esten suavecitas y eso bueno esta receta es para ti o tratamientos para ti para tus bellas manos que den como seda para tus bellas manos si este perdonen mi mano yo no tengo ahorita manicure este van a ocupar este vitamina e vitamin e oil este body scrub de cualquiera tratamiento para el pelo mascarilla para el pelo mascarilla para el pelo este crema humitante para el body para el cuerpo este agua agua oxigenada y uno van a ocupar este unos guantes y bueno man para que es cada cosa miren diran ustedes que tiene que ver aqui cosas para el pelo pero yo calé una vez que tenia muy reseca en mis manos la calé una vez con estos seis ingredientes no importa la marca puede ser la marca que sea y este y me gustaría mija que bajaras un poquito para que amiguitos pues aqui ya regresamos y este ya este para ya estamos teniendo dificultar con el stand para los teléfonos ay dios mio bueno amiguitos ustedes diran todos estos productos este que tienen que ver cosas para el pelo para las manos pero dejen de decirle que como casi también todos los productos de pelo tienen pues tienen vitaminas y todo eso suavizantes entonces yo calé una vez una mascarilla para las manos y me quedaron las manos como seda y lo he hecho por buen tiempo cada vez que yo siento que mis manos ya ni con crema se me suavizan no se si a ustedes le ha pasado si a ti te ha pasado a mi me pasa en el invierno cuando se te consume la crema si que se me pone bien seca la mano porque yo soy de piel muy seca pero mas en el invierno pero esto lo puedes hacer todo el año todo el año y lo puedes hacer una vez por semana o cada vez que tu sientas tus manos resecas pues nos hacemos esta mascarilla que es un tratamiento tipo scrap para las manos para que te ayude a suavizarlas mas y se vean no que esas veces que te pones crema y se te consume y no hayas que crema ponerte porque todas se te consumen entonces es cuando es tiempo hacer una mascarilla mas profunda para tus manos voy aqui comenzar y les voy a decir voy a comenzar primero aqui lo vamos a mezclar mira y traje una brocha para ti Denise y otra para mi yo como somos dos voy a hacer una cucharadita de cada cosa pero ustedes ahi le tanteen la cantidad mire le vamos a poner una cucharada de varias scrap una cucharada de varias scrap todo va a ser revuelto varias scrap puede ser cualquier marca ok vamos a ponerle media cucharadita de cualquier aceite puede ser de almendras puede ser de del aceitito que ustedes quieran que sea para la piel vitamina E yo le voy a poner aceitito puede ser aceite de coco ok les recomiendo el aceite de coco yo no lo encontre por eso no lo use pero puede ser cualquier aceite ok acuerdense body scrap o scrap para las manos aceite cualquier aceitito va a ser primero vamos a poner las cosas que son crema ok vamos a poner esto es bien importante mascarilla para el pelo es un acondicionador grueso que se usa una vez por semana en el pelo si no tienes mascarilla para el pelo pueden usar un acondicionador para el pelo cualquier acondicionador que no sea acondicionador champlain tiene que ser acondicionador a mi me gusta la mascarilla para el pelo porque es como un condicion igual pero es grueso la textura es mas fuerte miren se las voy a mostrar aqui miren como mas grueso la textura es poquito mas este pues es poquito mas grueso ven entonces oh my god ya vamos a mas perdon amiguitos como les iba diciendo amiguitos la textura es poquito mas gruesa como ustedes pueden ver aqui miren es mas gruesa entonces por eso trabaja mejor yo agarro los ingredientes si quieren mira se pone aqui y huele bien rico asi que ya saben pero en caso que no tengan una mascarilla para el pelo pueden usar cualquier acondicionador ok entonces ahora le vamos a poner la crema humetante humetante para las manos o para el cuerpo una cucharada ponla ahi o no vamos a amarle amiguitos en seguida le vamos a poner esto si les voy a decir una cosa no importa porque como nos vamos a volver a lavar las manos no importa que le pongan esto a la misma vez les va a ayudar a desmanchar un poquito y a blanquear un poquito las manos ok de por decir si anduviste en el sol las manos se queman un poquito si te las quieres ver un poquito mas claras entonces le vamos a poner media cucharadita de peróxido ok media cucharadita de peróxido y al ultimo le vamos a poner este baking powder a ver agarra tu la cuchara ahi porque no la voy a meter aqui ahi esta ponla ahi ok amiguitos pues ya vieron todos los ingredientes como los pusimos ahi entonces voy a quitar esto de aqui para que vean a ver mezclarlo de mi con la brocha mientras ella lo mezcla les voy a decir una cosa ustedes pueden agarrar guantes de plástico o guantes de tela no importa cualquiera trabaja ok a mi me hubiera gustado guantes mas para aca porque el tratamiento no lo vamos a poner hasta aqui porque a mi como que se me empieza a manchar la pie con el sol o cuando ando manejando pues este brazo siempre lo traigo mas mal tratado y muy reseco ahi por eso se puede dar ajaj entonces miren quedo toda una mezcla un poco de mezcla un poco de mezcla ajaj dale rapidito asi como que fuera miel huele rico si ajaj porque los ingredientes huelen rico pepino con aguacate ajaj esto funciona mas que si nomas te hicieras scrap y te pones crema al ratito otra vez se te consume esto si les va a funcionar porque este es como un poquito mas este mas fuerte el tratamiento como que penetra un poquito mas el tratamiento creo que ya esta si ya esta entonces mira soporte con eso a ver entonces lo vamos a poner nos lo vamos a poner asi porque igual nos vamos a hacer este yo mas en la mano mamá yo no mucho la gusto mas pero esta mas en la mano si no mucho mas yo si me la pongo todo aca amiguitos porque la mera verdad este si tengo muy reseca las manos se la pueden poner con la mano mamas que pues aqui yo con bocha pues para verme mas con mas caché pues no pero como que se esparce mas se esparce mas porque tenemos que ponerle mas este ay no te monté este mire se tallan bien 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 si usan aceite de coco o poquita vaselina e ingrediente como extra mas les va a funcionar si porque el aceite de coco no ajá y la crema la crema que sea para el cuerpo tiene que ser mas para piel asi bien reseca para que ayude mas y el 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 baking powder con el scrub es lo que te espolea tu mano entonces ustedes lo que van a hacer de perdida por un minuto darle vueltitas 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 hasta que hasta que sientan que se esta raspando su piel y se siente se pide sentir bien rica la piel verdad si huele bien rica ajá luego les vamos a preparar una para la cara aunque esta no mucho me va a gustar porque porque me voy a ver desmaquillada ay no yo creo que eso no ay me va alpeste para ca ajajajaja me esta poniendo ya la cara ajajajaja ay dios mio ya embarré toda la denis mira denis el tiradero que tienes hija pues si porque tu lo estas despachando para ca ajajajaja es que ocupabamos una... y se siente bien rico luego los guantes Pues ya cuando ustedes se terminan de dar el masaje Todo lo van a hacer como en circulitos Aquí en las coyunturitas Que se pone tan reseco Le dan y hasta se aprietan las yemas de los deditos Para que les sirva como masaje relajante Mira apriétate aquí La punta de los dedos Ustedes dense su Su masaje No, aquí la Ay me encanta que de mi me sube esta parte De aquí porque como Tengo musculo yo aquí de tanto que cortaba Y se acaba y se acaba pelo Esto de Kira Oh my god Mira como así Lo pueden hacer con su hija Su sobrina, su nieta, con quien ustedes quieran Su novio, esposo Y se dan masajitos así Así A ver A ver si aprendiste hija Ella es la que me dan masaje siempre Ah que rico se siente Si ven que se les consumió ya esta Pues ponganse poquita mas Para que le den otra vuelta No me extrañaste Denise este fin de semana No me extrañaste Denise este fin de semana Ay miren que mala No se cree eso No se cree Me extraño Me extraño la Denise Yo me sentia Es que salia este fin de semana Con mi amiga Si Y este Y siempre extraña a Denise Porque siempre andamos juntas Para donde quiera Si Pero lo que pasa es que Tenia un compromiso Amiguitos Tenia un compromiso No, no No se si Y me despacho Y me despacho solita Pero este Pero ustedes lo pueden hacer asi A darse unos sequitos Entonces ahora si Nos vamos a poner los guantes Pero no para pelear Si ustedes tienen guantes de tela Esta perfecto Con unos guantes mas largos A mi lo que me interesa mucho Es que Aqui solo tengo mas reseca el brazo No tanto Pero aca si Pero ustedes Los esparzan Yo mas las manos Los brazos Casi no Pero si me puse poquito Nos ponemos estos guantes Y asi Ustedes lo pueden dejar Pueden seguir haciendo otras cosas Lo pueden dejar por 15 minutos 10, 15 minutos Yo les recomiendo Porque ese calorcito Todo ese masajito que dieron Pues les va a hacer sentir Sus manos bien ricas Asi que Pues ya despues Que terminen esto Se van a lavar sus manos Con agua tibia Para que este Para que se quite todo Y ya cuando terminen Se ponen otra vez Su crema para las manos Y ahi termina el tratamiento Y creanme Les va a durar hasta una semana Bien rica su piel Bien rica su piel Que les va a durar Porque Se hace scrub bien rico En caso que no tengan De esta de scrub Lo pueden hacer con azucar Para que les haga scrub Pero yo les recomiendo Mucho que si se compren Un body scrub Porque el body scrub Trae suavizantes Y trae la salecita O la piedrita Para que les raspe Y aparte trae otras cosas Que te hidratan Por eso Que se me hace mas Efectivo usar esto Ahora Aceite de coco Aceite de coco Ahora Si la quieren un poquito Mas profunda Pues Aunque le pongan Este el body scrub Agreguenle poquita azucar Para que les haga mas scrub Yo creo que se le hubiéramos Puesto poquita azucar Si se hace mas scrub Pero se siente rico Mira luego luego Como se empieza A penetrar En el invierno Es como se me pone Vanos bien secas Así Seca secas Se siente tan rico De verdad Y esto Y esto mismo Déjenme les digo Esto mismo Hagan en los pies Pero aunque le pongan Todo esto en los pies Por favor Agréguenle una cucharadita De vaselina Y se ponen unas Calcetines Y lo dejan una hora Si quieren Media hora Lo que ustedes quieran Y se les van a poner Bien bonito los pies No se les van a resecar Esta misma mascarilla Para los pies También puede ser La misma para la cara Nada más que allí Si tienen que controlar El peróxido Y no hacer la mascarilla En el día Ok Y van otras cosas Es un cambio Por eso les digo Que el de la cara Luego se los hago Pero el de los pies Es lo mismo Nada más agreguenle vaselina El de los pies No lo vamos a usar No No Pero como les digo Ustedes Es de la mascarilla Del pelo Se van a usar De el tratamiento Para el pelo Con cosas caseras No se necesita Gastar mucho Con cosas caseras No se necesita Gastar mucho Y créanme Que les queda Bien bonita Y miren Que relajante Aquí está Con esta fuentecita Que hasta Me estoy durmiendo Ajá Pero pues aquí Mis ojos Van a ir a trabajar Sí Pues ya me tengo Que ir en casa Así que Pues regresamos Sí Sí que regresamos Ahorita Y hay que Regresamos ahorita Para que nos vienen Las manos Bueno amiguitos Ya aquí de regreso Nosotros Y ahora Que vamos a hacer Deniz Ay quedaron Bien suavecitas Mis manos ¿Verdad Deniz? Se las pueden ver Y se blanquean Se blanquearon Un poquito De esas quemaditas Que se les da Ahorita Ahorita Porque andado En el sol Tengo quemados Los brazos Ajá Un poquito Bien suavecitas Que le quedaron A mi también Me quedaron suavecitas Pero pues obvio Las manos de ellas Son más lisitas Y bien rico Ay miran Que rico se siente De ver las manos Y que Vamos a usar Ya esta crema Para que nos Deshidrate Ya después Pueden usar Cualquier crema Para la piel Para el cuerpo Se la tienen Que poner Que rico Y si van a salir Póngase crema Bloqueadora Y luego se ponen Su otra crema Para que no se les Vuelva a quemar La mano No pero mira Quedaron bien suavecitas Si Si pudieran sentir Cuando lo hagan Ahí nos comentan Si hicieron Esta mascarilla Para las manos Haz un close Yo así le llamo Una mascarilla Para las manos Vamos a acercarlas Miren Quedaron Acerca las tuyas Están más lisitas No pues no tengo Maliquín Mira Quedaron bien Bien este Suavecitas Y este Y pues nos gusta mucho Esto yo lo hago Cuando ya siento Casi siempre En sámenes Que hago esto Pero ustedes Pero ustedes lo pueden Hacer las veces Que quieran No hay nada De malo Lo único Que siempre Si lavense las manos Por la cuestión De la peróxido Si ustedes lo dejan Y eso pues Mancharía la piel Pero como se van A lavar las manos Se ponen bloqueador Y luego se ponen Su cremita Entonces pues quedan Muy lisitas Quedó muy lisita Mis manos Imagínate los pies Pero los pies Te olvidas Como calcetines Si te pones Tus calcetines Y pues te sientas Porque ahí si te puedes Resbalar Si O te pones las botas Te pones las botas Del marido Si Y sabes que me gustaría A Denise Este A Denise Ella sabe mucho De masajes De hecho Ella se Debes Cuando ya ahorita Ya no lo hace mucho Este A dar masajes De que te relajas ¿Cómo se llama? Pues nada más Es masaje therapy Pero Este Yo puedo hacer un video Como si ustedes quieren Dándome masajes A normal la cabeza Me encanta Porque me empiezo A dar unos masajes Y te enseña Como a dar masajes Y te relajas Bien Bien Este Muy rico Y también para la cara Las presiones aquí Cuando te duele la cara Y eso Todo esto Que cuando termina ¿Cómo te queda No si Bien a gusto Bien a gusto Y pues ahorita Ahorita Hasta nos dio sueño Con la cuentecita Algo bien relajada Luego el día Está como bien Tresquesito Ahorita eso Ya Lista para dormir Pero ya ahorita Tengo que ir a trabajar Y Pero Lo bueno que ya Hoy con mis manos Licitas Ay mi hijo Ya llegó mi hijo ¿No quieres saludar? Luego se los presentamos Porque es vergonzoso Mi hijo el de 22 años Pues amiguitos Este ¿Qué les iba a decir? Pues nos vemos Por la próxima Si Nos vemos por la próxima Así que Ya me estoy durmiendo Acá ya quieres cortar Es que es lunes Y no sé Me siento así Y luego con ese tratamiento Y la falta Quiero irme a dormir Así que Coméntenos Díganos Háganla por favor Porque no se van a arrepentir Y vamos a hacer más videos Yo voy a hacer Yo creo que el del masaje O el del mascarilla Yo quiero el del masaje Porque a mi me encanta Que ella me dé masajes Ella quiere ser la modelo Para el masaje Oh definitivamente Ya que no puedo ser modelo de ropa Pues si Si modelo de masajes ¿Verdad? Si Así que pues Y bueno este Like Comente Suscríbanse Y share Y ahí los dejan decir Que tipos de videos Quieren ver Y también me gusta mucho Leer sus comentarios Ay si Ella se fascina Leyendo Yo también Si Siente uno bien bonito Cuando les gusta Pues lo que nosotros Compartimos Así que Por cierto los peleamos Porque a veces No los peleamos Pero Yo a veces Ella dice Ay viste este comentario No Porque como compartimos la cuenta Ella me gana siempre Para los comentarios Y a veces no lo olvido Le gano Porque ella anda trabajando Y pues yo ando en el chisme Tengo que andar en el chisme Le digo Ya mira este Mira que linda Julana de tal Que no se que tanto Y como ahora nos comento Una señora bien linda De Argentina Le digo Mira los hablan Nos comentaron de Argentina ¿Donde? ¿Por qué yo nunca miro nada? Porque yo miro siempre primero Ella es la que se entera primero Creo que se llama Clau ¿Verdad? Para Claudia O Clau Se llama Desde Argentina Le mandamos un saludo Wow Y también habiendo de Costa Rica Y de España Así que muchos saludos Para ustedes De verdad que sí Así que síganse Sigan viendo nuestros videos Recomiéndanlo Compártanlo por favor En sus redes sociales Estamos en Facebook Como Laura con Denise Vlogs Y también en Instagram Laura con Denise Vlogs Así que pues Nos vemos La próxima La próxima Bye 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 bye